Bueno, antes de empezar a contestar a las preguntas, quiero mandar un abrazo enorme a toda la familia de Nando Yosu, que sé que ha fallecido hoy, y era un hombre al que le apreciaba mucho, le quería, y es un día triste para mí y para todo el racenguismo. Bueno, el partido, yo creo que es cierto que el equipo ha dado una imagen extraordinaria. En muchos momentos hemos conseguido tener el balón, hacer daño, crear ocasiones a este equipo que yo no lo voy a descubrir. Creo que la actitud, la personalidad que hemos tenido ha sido encomiable, ha sido una pena que no nos haya acompañado la suerte, que siempre se necesita para ganar a este equipo o para hacerle daño, y que algunas de esas ocasiones que hemos tenido no las hayamos conseguido materializar, sobre todo las últimas. Pero bueno, yo creo que muchas veces lo importante a veces no es el resultado, ya lo he dicho, son las sensaciones, y aunque hoy posiblemente nadie o casi nadie contaba con sumar puntos, yo creo que esta derrota nos refuerza, y espero que nos dé la fortaleza mental para afrontar el resto de los partidos que nos quedan hasta conseguir el objetivo que tenemos, que es la salvación. A tenor de lo visto, no sé si calificaría el resultado como injusto, y otra cuestión, el cambio de Jonathan Viera, ¿se le veía como renqueante por algún problema físico? No sé si nos puede adelantar algo. Sí, bueno, había muchos jugadores en la segunda parte que estaban muy cansados, ya no solamente por el esfuerzo físico, sino por la tensión que generas en estos partidos. Johnny tenía unas molestias atrás que ya estaba un poco renqueante, ya en el descanso ya se le ha visto que no estaba cómodo, y ya la segunda parte ya ha empezado sufriendo bastante hasta que ha pedido el cambio y no nos ha quedado otra que sustituirle. Y también teníamos con problemas a Roque, aunque al final ha aguantado, le hemos puesto un poco más de ayuda en la segunda parte con Mauricio en medio campo para sostener un poco más el equipo, porque ya nos estaba costando salir, tener el balón, luego también Nabil y Momo estaban cansados, William, y bueno, hemos conseguido aguantar sin recibir más goles, es una fase A y en el segundo tiempo que nos han apretado mucho, nos han puesto en dificultades, pero luego hemos tenido un arreón al final que bien pudimos conseguir el empate y, en fin, no ha podido ser, pero las sensaciones han sido buenas y nada que decir. Buenas tardes, entrenador. No sé si en sus mejores ideas para preparar el partido de hoy entraba a llegar a un final de partido apretado con un 1-2, donde la Unión Deportiva por lo menos tuvo ocasiones para llevarse un punto y, por otro lado, cómo valora los primeros minutos del Emos con la comiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas de Medio Centro. Sí, bueno, hombre, nunca sabes con este equipo lo que puede pasar. Su grado, dependes mucho de su grado de inspiración, sobre todo de los jugadores determinantes que tiene arriba, porque en cualquier acción te hacen un gol. Ya hemos visto que los primeros minutos hemos llegado nosotros varias veces, pero hemos cometido un desajuste defensivo en el primer gol y en una jugada que era la primera que llegaban nos han hecho gol. La verdad es que uno piensa y siempre tiene confianza en hacer bien las cosas, en ganar los partidos. Y, hombre, no es fácil llegar al final del partido con este equipo con posibilidades reales de haber empatado. En fin, no ha podido ser, pero hemos estado ahí hasta el final. Y Lemos, pues, bueno, no es su posición, aunque alguna vez ha jugado ahí. Nos ha venido muy bien porque es un futbolista que tiene buen manejo con el balón, tiene pausa, es un futbolista que, para ser un central, tiene cosas interesantes que le permiten jugar en esa posición. Desde luego, yo creo que ha hecho un muy buen partido el tiempo que ha jugado, nos ha dado cosas y, entendiendo que la dificultad que entrañaba este partido y en el momento que ha salido, yo creo que lo ha hecho francamente bien. Bueno, Nacho Schmister, primero que nada, permítame enviarle un abrazo porque le veo afectado. Y, en segundo lugar, me pica la curiosidad saber qué le dijo el colegiado en aquella ocasión que viene a amonestarlo a usted, a hablar con usted en un fuera de juego de lo más extraño, ¿no? No, bueno, son momentos de nervios, yo sé, la dificultad que entraña. Le reclamaba simplemente una segunda tarjeta a Alves porque realmente Alves está perdiendo tiempo porque ha señalado, sabe que ha señalado fuera de juego y le está sacando a nuestro campo. Entonces, claramente se ve que está perdiendo el tiempo, ¿no? Y eso acarrea una amonestación. Lo que pasa es que yo entiendo también la postura del árbitro, echarle a un jugador del campo por una acción de esas, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que los nervios te mueven a exaltarte, a ver esas situaciones siempre a tu favor y bien. Pero entiendo perfectamente la postura del árbitro en ese sentido y de reclamarme porque quizá yo me he exaltado demasiado, ¿no? Por una acción que realmente no era tan importante, ¿no? Buenas noches, Mr. Lito Jiménez, Radio Marca Gran Canaria. Me gustaría saber que la actitud de la Unión Deportiva de Las Palmas es esta para salvarse y también quiero que me explique algo cuando busca el cambio de David García por Nili, a falta de cuatro minutos, a ver qué busca en ese cambio. Hombre, David García es un jugador que es central y que su recorrido hacia adelante y su aportación ofensiva pues es muy justa, muy limitada. Entonces, Nili es un chaval que tiene recorrido, que es rápido y que nos va a dar profundidad, nos va a dar más llegada y tiene velocidad y sale fresco. Bueno, tratamos, pues evidentemente, de que ejerza esas cualidades ahí en su banda, que pueda llegar arriba, que pueda centrar y que de hecho lo ha hecho un par de veces y buscar, pues ganar el partido que voy a buscar, claro. No voy a ponerme a defender un 2 a 1 que llevo en contra, está claro. Bueno, la actitud y el ambiente, ¿cómo vio el ambiente del Gran Canaria? Bueno, yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Bueno, el equipo se ha sentido en todo momento respaldado, incluso en los momentos en los que hemos estado más apurados, con mayores dificultades, pues la afición ha reconocido el esfuerzo, ha sabido animar y nos ha mantenido ahí hasta el final. Además, yo creo que en todo momento ha habido posibilidades de poder conseguir esa jugada para empatar y el público, como todos, lo hemos visto, que había posibilidades, ¿no? Y, en fin, pues está muy bien. Buenas noches, Sonia Olear de la TDP de Cataluña Radio. Le quería preguntar, usted hablaba ayer de que cualquier error les llevaría al gol, pero hoy le han puesto las cosas muy difíciles. ¿Al Barça le da la sensación de que tanto en Gijón como aquí el Barça ha sufrido mucho, que les están planteando cara? Bueno, yo creo que estos equipos entran dentro de lo normal que antepartidos como este o como Gijón, en los que ellos saben de sobra que tienen una superioridad enorme, no lo afronten quizá con esa intensidad que requieren quizá otros partidos más importantes, donde sí realmente se pueden jugar campeonatos. Ahora, la ventaja que tiene el Barcelona de seis puntos es una ventaja que te permite afrontar estos partidos más tranquilos, ¿no? Y esto es lo que podemos aprovechar los equipos como nosotros, ¿no? Hoy nosotros le hemos puesto en muchas dificultades, yo creo que hemos hecho un gran partido y ellos evidentemente no han estado mal y lo que está claro es que, en fin, ya cualquier desajuste, cualquier error, pues los jugadores que tienen ahí arriba pues son tan determinantes que a ti te dejan muy pocas opciones a base de muchas ayudas, de mucho esfuerzo y eso al final lo pagas. Pero yo entiendo como normal y desde luego el Barcelona cuando necesita de verdad apretar y ponerse las pilas de verdad cuando tienen que ganar partidos lo hacen, ¿eh? Y esto es lo normal, yo creo. ¿Algo más? Muy bien, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.